¿Qué pasó? Atención figura pública que no ha hecho maestría, que no ha hecho tarima, ya están haciendo fiesta Pero hay una condición, para que usted sea contratado, tiene que llamar a Univision Que le haga una entrevista en El Gordo y La Flaca o también en Despierta América Y usted va a llorar, y le grito, y le grito, para que lo contrata el gobierno Para que usted sea tomado en cuenta, debe decir que tiene una enfermedad y no tiene cuarto Para pagar los medicamentos Para usted ser tomado en cuenta, tiene que sentarse aquí y destruir la fiesta popular Pepita la grande, ay las fiestas populares ya se están haciendo, mi hija No, no, no le digas eso, que cerca de vuelta Te lo juro por la salud de mis hijos Déjame verlo, donde la fiesta, enséñamela Déjame llamar Y aquí va a ver Candela Déjame llamar Aquí va a ver Candela Claudia, ¿Quiénes la organizó el año pasado? No, había varios grupos Acecha, mira Ahora es Peña Guava Déjame llamar Claudia Fiesta popular de turismo, ministerio de turismo Ah, es de ministerio de turismo Dale play a la jode Ay, tú esa fefita llorando ¿Pero esa es la fefita la grande? Ay no, señor No me digan que es la fefita la grande de la que está tocando Ay no, ay no Ay, ay, coño, no hay nadie Ay, fefita llegando a su cocoró Esa es la fefita de dónde Con su cachucha Fiesta popular, ella no dice dónde es Claro Fiesta popular, turismo, ministerio de turismo El asunto es con turismo Bonnie Cepeda, ¿qué hace? Él es el viceministro de turismo ¿En turismo? ¿Viste seguro? Déjame buscarlo aquí en Cosa El viceministro con Carmen Heredia Que es la ministra Carmen Heredia es la ministra Y Bonnie es el viceministro Una pregunta Eso no es una fiesta abierta al público Es como una fiesta privé No, no, no Bonnie es de cultura Bonnie es de cultura ¿Y dónde tú dijiste? Turismo Ah, no Esta de cultura Fiesta es de turismo Exacto No, turismo es David Collado David Collado David Collado, claro Pero no te digo todo el rato Bueno, esta fiesta no es abierta O sea, no es una fiesta ¿Y no tiene mascarilla puesta? Va a pagar 100 pesos por mascarilla Y tampoco es que están respetando el distanciamiento 100 pesos por mascarilla No, pero Fefita vamos a chancearla Ah, yo no puedo No, señores Fefita salió en una emisión que tuvo que hasta vender la casa Señores, no Que la olla se estaba llamando al diablo Esa fiesta es TVT del año pasado Mi amor, es de ahora Esa fiesta es TVT Esa fiesta es TVT Porque yo no hubo una mascarilla ahí TVT fue el huevo que yo puse el otro día Cositas de los cumpleaños Fiesta popular de turismo Ministerio de turismo Gracias, Fefita la Grande Publicado hace 16 horas, mi amor Coge ahí Está llorando a mi hermano Y anímense Que Fefita da tremendo show Dámelo un poquito de valor a ese Pero de verdad Es como mascarilla Aquí se va a armar una revuelta Porque hay un grupo que sí Y hay un grupo que no Y lamentablemente el grupo que no Es la mayoría Que no puede hacer fiesta Que no puede hacer nada Aquí los dueños de discoteca están al garete Aquí hay negocios que cerraron y quebraron Por no permitirle hacer ese tipo de actividad Y la seguridad Entonces es que hay un grupito que Chila está haciendo Así no Y si, todo esto tiene que ser viejo Así no Eso tiene que ser viejo Los comentarios dicen Ni Fefita Los comentarios dicen en su publicación Me imagino que este es viejo Porque no hay nadie ¡Nadie! ¡Pero nadie! Con mascarilla Nadie Menos respeto al distanciamiento Mira ahí todo el mundo pasando Atención turismo Esto no puede ser Eso tiene que ser viejo Pero ni los camareros Mira, ni los camareros nadie No Entonces Le den los comentarios Las viejas Fef y Jennifer Lopez No se llevan nada La gente del diablo El pueblo se incomoda Se molesta Cuando lo quieren apresar Porque están a descora Pero ni los músicos Nadie tiene mascarilla Mira, mira eso Mira eso No, esa fe está vieja Esa fe está vieja No, aquí en diciembre Y eso suelo para calentar las redes Señores, aprendan a leer Eso es viejo Bendiciones Que Dios te bendiga siempre Fefa La única, la mujer Mírales esas esponjas ¿Cuál es esponja? La guata Ay no Esas no son guatas Señores No, yo insisto Esa fe está no es de ahora ¿Por qué no puede ser? Esa fe está no es de ahora Bendiciones Ahora, yo voy a Navar Para que pongan una boda De una amiga Nadie la conocía ¿Entonces de México? Ajá, ya fue Se puso su mascarilla De que son como unos lentes Y dio pelo como nadie No, y la gente Entró cantando sola Y la gente como que ¿Quién está? Nadie la conocía Ahora, tú te imaginas Que a Fefita Te imaginas que a Fefita Le estén pagando Por publicar cosas viejas también Eso no puede ser real Aquí en diciembre Bueno, ya estamos en diciembre Ya estamos en diciembre Hoy es primero, ¿no? Las fiestas populares No se van a dar, mi amor Y esto tiene que ser viejo Fefita Déjame llamar a Fefita Vamos a una pausa y llamamos a Fefita Vamos a llamar a Fefita Pausamos y volvemos Antes de la pausa Estábamos comentando Acerca de una publicación De Instagram de Fefita Donde comentaba Abajo En el titular Fiesta popular de turismo Tengo en la línea telefónica Fefita Fefa, buenas tardes Eh, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Saludos para ti Lo tuyo Y ustedes lo le han hecho Completo Vieja Fefa Fefita, mi amor En el Instagram Nos dice si esa fiesta Es vieja Es nueva Cuéntame Ya tú estás picando Fefa Oye, yo estoy tranquila Aquí en mi casa Sin trabajar Y eso Yo no sé Ni la tengo de pie Ni cuando fue eso Yo no sé Mira, la imagen La imagen fue subida Hace 16 horas En tu Instagram Tiene 42 mil reproducciones Aproximadamente Y dice Fiesta popular de turismo Sales tú vestida bellísima Con un enterizo Rojo vino Dándolo todo Con una cachucha De esas espectaculares Que tú usas Por una cosa Una cosa Me encanta Entonces Esa fiesta No es de ahora Porque los No es de ahora Yo no sé ¿Qué subió eso? O fue Los Ninges O fue Raulito El plazo Que me maneja La red No, yo no sé Yo no No, no No sé No sé si José Ángel No sé si José Ángel Yelida Tenga una pregunta Para ti Con relación a esto José Ángel Cuintín Sí, Fefita Fefita Una pregunta ¿Qué ha pasado? ¿Hay abierto Alguna posibilidad De que ustedes Puedan hacer actividades Aunque sea en el día Con algunas empresas Públicas O privadas? No No me han dicho nada Y no se puede hacer Nada de eso Yo estoy aquí Tranquila Con la gracia De papá Dios Y esperando que Que se yo No sé Que Dios O no sé Si es el hombre O el Dios Porque yo Esto no lo hizo Dios Entiendo Una ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy aquí En la casa Eh Estaba aquí Con Papá Dios Que nos ayude Fefa ¿Cómo estás? Yelida De este lado Fefa Tú sabes que Hace unos días Ricardo Montaner Dio a un concierto En Altos de Chabón Y muchos dominicanos Dijeron O dicen Que porque a él Se le permitió Y a un artista Dominicano No ¿Qué? Que tú tienes Había más Entre mil personas ¿Cómo? Había más de Había más Entre mil personas ¿Qué opinas Tú De eso? No Bien 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 Al problema Te lo bendiga Fefita Tú dices que Tienes personas Que manejan Tu Instagram Te invito Fefa A que Aclaren eso Porque de verdad Se entiende Como que es una fiesta Que fue anoche O este fin de semana No Yo no sé Yo no creo que subí eso Tampoco De hecho Estamos viendo ahora mismo Las imágenes en pantalla Y dice tal cual Si le ponen Fiesta del año pasado El 2019 El 2018 El 2017 Sería nice Están bien Pero Fefa Gracias por recibirnos La llamada Fefa No 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 Estamos para salir Y gracias a ustedes Por Tenerme presente Y un cariño especial Desde aquí Un beso Fefita Yelida dice que le manden Una cachucha De esa que tú usas Pronto Pero Esto es una cosa Pero una cosa Fefita Te queremos Estamos activos En las redes sociales Síguenos en Instagram Como Arroba José Angel MTV Arroba Yelida Mejía Y el mío Como